¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo estoy grabando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno... Vamos a jugar una partida a sección 8 Bueno, voy a aparecer... Bueno, está ya... Vale, pues voy a aparecer, ¿vale? Bueno, aquí... Vamos a jugar una partida a sección 8 En el modo de cambiar... Mundo comparativo Voy a aparecer con esta la espada Y bueno, ahí arriba ¡Atención! 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 ¡Defendad vuestra posición! ¡No dejéis que el enemigo capture nuestro punto de control! ¡Me pongo a cubierto! ¡Atención! ¡Joder, con unos apollos, tío! ¡Estoy en elfabeto! ¡Estoy en el mercado! ¡Atención! 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 ¡Pacientes! ¡Locopos, fuego! ¡Uy, te disparo esto solo! ¡Atención! ¡Traj! Ya tengo que… bueno esto te cura la vida y te recarga la munición y puedes seleccionar tu equipamiento bueno aquí se nos ha puesto la directa que es para correr más se guarda el arma y corre más y y y y y Tienes un poco desnastada entre los favoritos, un poco. ¡Cuerpo a tierra! ¡Una granada! ¡Adiós! 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 Bueno, vamos a comprar aquí algo para que defienda. Me estoy curando ahora con el aparato que tengo en la mano. Me voy a arreglar. Vamos, repara la torreta. Repara la torreta. Ahí está. Como veis, estoy preparando la torreta, pero... ...al ordenado bombardeo para apoyar vuestra posición. ...y la torreta está reparada y... ...y la vida está haciendo el servicio. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Muy rica lo geschrieben pero... ...como veis los brazos del patro. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no te puedo arrastrar este negocio, pero no voy a dar un loco ¿Se acercan por arriba? ¿Todo esbracable, cercanos o necesitan reparaciones? Se acercan refuerzos enemigos ¿Hay que serla de pentatillas? ¿Saltos? Y como ponía más de 15 minutos Bueno, yo ahora me voy a comprar el robot cuando tenga dinero, vale 100 Y yo lo tengo, 76 Uy, un mech enemigo, me voy a matar Me crujió o no Me crujió Me he reparado milagro Me he preparado, milagro No, 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 no. ¡Atención, Canadá! ¡Atención, Canadá! Vale, yo ya puedo comprar el Mets. Voy a lanzarlo para que haga un despliegue. Bueno, ahí veis como cae el Mets. Me subo. Es muy fuerte. Aguanta bastante, pero no es invencible, claramente. Tiene ametralladora, golpear con puños y saltar. Sí, hay una moto enemiga. Sí, hay una moto en la zona que me ha quitado casi todo el tiempo. Me tomo, pero no es feliz a la señora. Tengo un disparo, porque no me va a quedar matado. También me dice que no es feliz, ¿eh? Esto necesita reparación allá. Voy a bajarme y voy a repararlo a ver si no desaparece. Ya no necesitas reparaciones. Mmm... Esto desaparece en cuanto te bajas. No, es... Aliado Aliado Se acercan a muertos enemigos Si, me escucho, no me escucho, no me escucho Ya no No, 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 no me escucho, no me escucho Si, supongo Si, supongo Si, no me escucho, no me escucho Si Visión de recuperación activada Encontrad y recuperad los restos Por favor Lo que está descalando Por eso Paso 10 Si, supongo Por esa a ella Ese soy tres o dos Apurcí, montreré Y second El Vale, vamos a por ellos cuerpo a cuerpo Están muy lejos Ahí estampa a mi compañero ZHermes a un enemigo No puedo pasar por debajo Voy a reparar los monedos, está reparando solo los monedos Fuera enemiga, neutralizada Misión de recuperación fallida Bueno, como ha dicho mi compañero Este es el modo enjambre Que viene a ser el modo cooperativo Y hay varios modos más Asalto Escaramuza Y conquista Si os gusta este vídeo Y queréis que haga vosotros Lo pedís por mensaje o por comentario Y publicaremos más Y pasaros por el canal de GametRashu17 Más Noticias Ah, no han estudiado el macho No sé por qué, pero se me ha puesto el francotirador. No sé por qué, pero se me ha puesto el francotirador, pero se me ha puesto el francotirador. Se me ha puesto el francotirador. Bueno, como quedan 17 segundos de juego. No sé por qué, pero se me ha puesto el francotirador. No sé por qué, pero se me ha puesto el francotirador.